Música Muy buenas tardes, sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal Virtual Padre Didier. Hoy terminamos, este sábado terminamos la tercera semana del tiempo del Adviento y ya estamos en la recta final para celebrar la Navidad. Vamos entonces a consagrar esta tarde al Señor a través de este rezo de las vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Salmo 121 ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Allá paz dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, vendrá el deseado de todos los pueblos, y se llenará de gloria la casa del Señor. Aleluya. Salmo 129 Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Antífona Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo Israel. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el sentinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo, Israel. Filipenses 2, 6 al 11 Cristo, siervo de Dios en su misterio pascual. Antífona Mirad, se cumple ya el tiempo en el que Dios envía a su Hijo al mundo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Dios, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Mirad, se cumple ya el tiempo en el que Dios envía a su Hijo al mundo. Lectura breve de la primera de los tesalonicenses Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado, sin reproche, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas. Muéstranos, Señor, tu misericordia Muéstranos, Señor, tu misericordia Danos tu salvación Tu misericordia Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Muéstranos, Señor, tu misericordia Cántico evangélico Antífona Oh, Emanuel, Rey y Legislador nuestro, esperanza de las naciones y Salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Emanuel, Rey y Legislador nuestro Esperanza de las naciones y Salvador de los pueblos Ven a salvarnos, Señor Dios nuestro Preces Oremos, hermanos, a Cristo el Señor Que nació de la Virgen María Y digámosle Ven, Señor Jesús Hijo unigénito de Dios Que has de venir al mundo como mensajero de la alianza Haz que el mundo te reciba y te reconozca Tú, que, engendrado en el seno del Padre Quisiste hacerte hombre en el seno de María Líbranos de la corrupción de la carne Tú, que siendo la vida Quisiste experimentar la muerte No permitas que la muerte Pueda dañar a tu pueblo Tú, que en el día del juicio Traerás contigo la recompensa Haz que tu amor sea entonces nuestro premio Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que por tu muerte socorriste a los muertos Escucha las súplicas Que te dirigimos por nuestros difuntos Te pedimos, Señor, por todas las personas Que se han encomendado a nuestras oraciones Movidos por el Espíritu Santo Dirijamos al Padre la oración que nos enseñó el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros Que por el anuncio del ángel Hemos conocido la encarnación de tu Hijo Para que lleguemos por su pasión y su cruz Y con la intercesión de la Virgen María A la gloria de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y permanezca siempre Que tengan todos una buena tarde En la presencia del Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso